Eternamente en tu corazón, Gugisang Producciones Así toca la orquesta Selección Folclórica Perú Un himno al amor, decía Decías que me querías, decías que me amabas Como curabas con llanto, tanto amor Ahora dices que donde no nace no crece Y que para ti soy poca cosa Y que para ti soy poca cosa Pulse, 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 pulse Música Desde el cielo mirarás, cuanto curaba quererme Y todo, todo era mentira, bonito goza Elías Merina Música 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 Quiebra quiebra con elegancia, Maurito Molina Vamos a vivir en el mercado Música 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 Música